Tú que estás Tú que estás Guiando al rayo, al trueno A un niño cuando va a nacer Que sin tener brazos a brazos Que te tienes viento y tiempo Tú que puedes decidir por mí ¿Qué es lo que seré? ¿Y qué es lo que será? Los marineros van La luna sale a vernos con un tímido Te quiero tanto No sé lo que será de mí ¿Qué es lo que será? Quizás Cuando el negro manto de la noche Quiero ser nuestra eternidad Sabrás, sabránas Guiarme entre las sombras de miel Sabrás, sabránas Levarme donde viejo no seré Entre cosas mágicas Entre noches cálidas Donde yo Donde yo Me dormiré Yo sé bien Que en esta vida Siempre he sido un poco cínica Que no he sido siempre justa Cállame la boca Por las veces En que dije no En lugar de ser Tú que estás Sobre el bien Sobre el mal Que sabes Dar calor al sol Que cubres de grandeza El hombre Usando el cielo Y las estrellas Tú que puedes Decir por mí ¿Qué es lo que seré? ¿Y qué es lo que será? Los marineros van La luna sale a vernos Con un tímido Te quiero tanto No sé lo que será de mí ¿Qué es lo que será? Quizás Cuando el negro manto de la noche Quieras ser Nuestra eternidad Sabrás Sabrás Que arme entre las ondas Que me oyer Soprás Llevarme donde viejo no seré Entre cosas mágicas Entre noches cálidas Donde yo Me dormiré